Música Si les decimos que estamos en la calle Infanta Isabel, mucha gente la localiza, o hay quien no, hay quien se confunde, porque tenemos calles que tienen nombres parecidos, Isabel la Católica, Infanta Isabel, pero si decimos la calle de los bares, ah amigo, esa es otra cosa Raúl, hola bienvenido, estamos a las puertas de un establecimiento que es ya pues un referente en Segoia, es un establecimiento por el que han pasado muchísimas generaciones, el restaurante El Figón de los Comuneros, ahí es nada, junto a la travesía del Patín, muy cerca de la Plaza Mayor, muy cerca de la Catedral, lo tenéis todo Raúl. La verdad que la ubicación es muy buena, no podemos decir que no, pero... La ubicación es fantástica, y eso os permite que la gente que se acerca aquí, pues sea multitud los fines de semana, de tal manera que a veces, bueno a veces, la gran mayoría de las veces no dais abasto. No, la verdad que los fines de semana se trabaja muy bien, hay muchísimo público, trabajamos muy bien, la verdad que el público de Segovia es encantador, trabajamos mucho, mucho, aparte del turismo, pero trabajamos muy bien con la gente de Segovia, que eso es lo que más nos gusta. Claro que sí. Bueno, yo veo que la portada del Figón de los Comuneros, restaurante Figón de los Comuneros, no ha cambiado nada. De hecho, esta puerta de estilo castellano se mantiene tal cual era como mantenéis el interior, los interiores del Figón de los Comuneros por el que han pasado, como yo decía, muchas generaciones, mucha gente, incluso gente de la música, yo recuerdo al Nuevo Mester, a La Ronda, al Grupo Hadid, bueno, aquí han estado todos. Sí, la verdad que sí. ¿Qué te parece si nos vamos dentro y vamos conociendo las instalaciones, como digo, de este establecimiento en el que nos encontramos a la puerta, junto a la travesía del Patín, que también es todo un clásico en esta calle de los bares, y vamos contándoles lo que nos ofrece el Figón de los Comuneros. Ya en el interior del Figón de los Comuneros vemos cómo se mantiene el estilo castellano tradicional. Estamos con Raúl Sanz. Él es un sucesor de gente que ha pasado por aquí, porque el Figón de los Comuneros, ¿cuántos años lleva? ¿Muchos? Yo creo que debe rondar los 80 años aproximadamente lo que lleva el establecimiento. Empezó con Aquilino. Vosotros tenéis fotos de la presencia de gente que ha pasado por aquí. El Nuevo Mester, decíamos a la entrada, La Ronda, Hadid, muchos personajes, no solamente de la música, también del deporte, del teatro, porque a lo largo de todos estos años se ha dado cita no solamente de la juventud segoviana, la calle de los bares, que el lugar de encuentro era este, que es así, sino también mucha gente que tenía ya la referencia del Figón de los Comuneros, del restaurante, el Figón de los Comuneros, y aquí venía, para saborear fundamentalmente, para empaparse de todo este ambiente castellano que se respira. Un ambiente que ha permanecido a lo largo de estos años, me decías, unos 80 o por ahí. Estuvo Aquilino, yo le recuerdo, con sus morcillas tan maravillosas que vosotros lo conserváis, todavía como tapa, como pincho, además de motores muchos. Después vino Luis Nevado, con Paquita, en la cocina, con esa carta tradicional castellana, con esa comida casera que todos hemos heredado y que se ha mantenido, y que vosotros habéis implantado durante todos esos más de 30 años que habéis estado con Luis, y que ahora, al coger el relevo, porque Luis y Paquita se jubilaron, habéis seguido manteniendo. ¿Cuál es el secreto del éxito, Raúl? No, el secreto ninguno. La verdad que el trabajar día a día, el hacerlo con ilusión, y no hay ningún secreto, la verdad que la ilusión, ilusión porque todo salga bien y ganas de trabajar. ¿Y mantener el plato estrella? Sí, eso por supuesto. Un cochinillo asado que no falte y que se... Cochinillo asado, marca de garantía, que por cierto, ahora está la semana del cochinillo. Sí, estamos en los cinco días del dorado, y la verdad que es una oportunidad para que la gente de Segovia, que muchas veces no comemos el cochinillo, por decir, va, lo tengo todos los días, y al final nos tiramos muchos meses sin comerlo, pues oye, es una oportunidad durante estos días para poder venir a degustarlo. ¿El cochinillo lo degusta más la gente de fuera que el segovia, no? Sí, la verdad que sí, es un plato que suele solicitar más el público del turismo que la gente de aquí de Segovia. Vosotros tenéis cartas, tenéis menús, tenéis un menú de turistas, un menú para grupos, para gente que... Porque aquí se pueden hacer reuniones, eventos, celebraciones, tenéis unos comedores que luego conoceremos, muy amplios, para personas que tengan alguna dificultad o algún problema. Ya sabéis que hay personas que no toleran de cierto tipo de alimentos. Eso lo tenéis en cuenta, y muy en cuenta, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, hoy en día está muy generalizado todo el tema de las alergias, todo el tema de, sobre todo el sin gluten, que hoy en día es un problema para muchísima gente. Y hoy después tenemos la carta adaptada prácticamente al 100% de los platos adaptados al sin gluten para que no tengan ningún tipo de problema y puedan venir a comer también como cualquier persona, que no tengan ningún problema. Tenéis en cuenta la salud y la comida saludable. Fíjate que yo en las redes he visto muy buenas opiniones sobre vosotros, y destacan la profesionalidad, el buen trato, porque eso es fundamental. Y también la comida sana. ¿Cuidáis mucho la materia prima? Sí, la verdad que sí, es importantísimo. Al igual que nosotros al elaborarlo, tenemos mucho cuidado, es muy importante que la materia prima sea buena, si no, no podríamos hacer nada. Y dentro de todos esos menús que tenéis, menús cerrados, menús de turista, como yo decía, menús diarios de comida diaria, tenéis el cocido de los jueves, el típico cocido, que cuenta con fieles. Yo creo que hay gente que acude los jueves, todos los jueves, a tomar vuestro cocido, que es famoso en Segovia. Tenemos varios clientes, varios clientes que vienen muy asiduamente, casi todos los jueves, es raro que fallen, y que no puedan venir y que no vengan. A saborearlo, es un cocido muy completo además. Sí, la verdad que sí, es un plato que gusta mucho y que lo hacemos muy bien desengrasado para que no esté repitiendo todo el día el cocido y es un plato que gusta mucho. Es verdad, porque te vas satisfecho sin sentirte lleno. Yo lo puedo decir porque también lo he saboreado y además sí que pido a la gente que venga y que lo pruebe porque es una delicia. ¿Regado con buenos vinos? Sí, claro. Un buen caldito para hacer un buen maderaje es muy importante. Estamos detrás de la barra, esta barra magnífica que congrega aquí, no solamente los días de diario sino los fines de semana, a toda la gente que acude al cigón de los comuneros. Y en esta barra también se saborean las tapas. Por cierto, habéis ganado también los concursos de tapas, habéis sido nombrados. Tenemos ahí varios de los carteles, varios de los diplomas que habéis recibido. Como podemos ver, ese reconocimiento a la buena cocina, a la buena labor que tiene el restaurante Figón de los Comuneros y que ofrece a todos los clientes que vienen aquí. No solamente de fuera sino también de Segovia. Y digo esto porque la barra es famosa por sus tapas, sus raciones, sus cervezas, sus vinos. Tenéis de todo, Raúl. Sí, la verdad que sí, la verdad que... Ofrecéis todo. Y eso está muy bien, es muy completo, por eso acudimos. Si te parece bien, vamos a conocer los comedores. Muy bien, perfecto. Hemos hablado con Raúl, propietario del restaurante Figón de los Comuneros. Hablamos con otro propietario, Carlos López. Carlos, bienvenido. Hola, muchas gracias. Gracias. Vemos el interior de este comedor. Hay varios. Es la zona de comedores. Son muy amplios, mesas enormes, larguísimas, no tienen fin y se llenan. Sí, la verdad que sí. Tengo la suerte que no nos falta a la gente para llenar los comedores. La suerte es una cosa que a día a día no nos falta. No nos falta. Y todo esto, ¿a qué crees tú que se debe? Pues sobre todo, la verdad que la afluencia del turismo que viene y también mucho el boca a boca en las redes sociales hoy en día. Sobre todo de lo que más se mueve. Y la tradición, que lleváis mucho tiempo ofreciendo buen producto, buena comida, buen servicio. ¿Y eso se valora? También, también. La tradición es una cosa que, por suerte, es un sitio, un restaurante típico de Segovia, tradicional, donde vienen los segovianos. Es una cosa que nos falta, por suerte. Pero pues el turismo, sobre todo, también los fines de semana, y entre semana, aunque un poquito menos, más gente se agobia, pero muy bien, la verdad. Carlos, ¿qué recuerdo destacarías tú que se te ha quedado a ti más grabado, de todo lo que llevas aquí? Son muchos recuerdos. ¿Alguna anécdota que tú siempre cuentes en esas reuniones de amigos que a veces se dan? Como tal, anécdota y demás, son muchas que hay. Entonces, una destacar tampoco sabría decirte, pero siempre la verdad es la familiaridad que tenemos aquí en esta casa. Desde que entramos, entré con Luis, la verdad, siempre hemos sido una familia. Habéis sido una familia y lo mantenéis con Luis Nevado y Paquita, ¿verdad? Sí, la verdad. Se han enseñado mucho, me decía Raúl. Mucho, la verdad. Nos han enseñado, yo entré más tarde que Raúl Emilio, pero la verdad es que muy bien con ellos. Desde el primer día me acogieron como uno más. Es que yo creo que esa cordialidad que tú dices y el que se lleve bien la gente es fundamental para que un trabajo pueda resultar, ¿verdad? La verdad que sí. Pues son muchas horas que pasamos juntos, muchos días. Al final es el día a día, todos los días nos vemos y estamos juntos. Entonces, si no te llevas bien con la gente, no puedes salir, no puede funcionar. Pero se aportan ideas por parte vuestra, ¿no? Por parte de todos. Tanto nuestra como de los camareros y los cocineros. ¿Y eso se habla y se llega a acuerdos? Sí, la verdad que sí. Es una cosa que siempre se habla, surgen ideas, se habla y al final, pues si nos gusta a todos, pues siempre se pueden poner o se ponen. Carlos, hay que irse renovando. Sí, renovarse morir, como sabré bien decir. Pero vosotros estáis en ello, ¿eh? Porque como tú decías, la gente no nos falta. Hablando de gente, hablando de personajes, con Raúl ya comentábamos arriba que han pasado muchos músicos que nosotros hemos visto, mucha gente que se ha dado cita, que ha charlado, que ha cantado en el figón, porque yo he visto al nuevo Mester cantando en el figón, he oído también a la Ronda Segoviana, he oído al grupo Hadid, el famoso grupo Hadid. Tenemos fotos, tenéis fotos que avalan esa presencia y de personajes del mundo del teatro, del mundo de la música, del mundo del deporte. Yo recuerdo a Carvajal. Tenemos una foto de Luis Nevado con Carvajal, el futbolista. Sí, la verdad que sí. Estuve aquí comiendo hace unos años. La verdad es que muy bien. También, como dices, gente del deporte, hasta de Turriega también por aquí, hasta con los amigos, músicos así conocidos, como Carlos Núñez. La verdad es que encantador, muy bien con él. Pero, pues, gente del teatro, del espectáculo y demás. ¿De toda esta gente, te ha dejado alguien alguna huella especial? Como todo el mundo, la verdad es que gente abierta, sin problema. La verdad es que cuando estuvo Carvajal a mí me sorprendió mucho porque todo el mundo quería una foto, él sin problema, todo el mundo le decía que sí. La verdad es que una persona que no decía que no. Muy cercano, ¿verdad? Sí, la verdad es que muy cercana, la verdad, con todo el mundo y la verdad es que muy bien. Gente que da gusto, así. ¿Se cumple el dicho ese de que las personas, cuanto más grandes son, son más sencillas y más humildes? Yo creo que sí. Porque al final saben que... ¿Por qué es que conocéis a tanta gente? Saben que al final tienen que estar de cara al público o están en el foco. Entonces siempre, al final, tienen que ser abiertas en general. ¿Este comedor a qué hora abre sus puertas? A partir de la una. ¿A partir de la una todos los días? Sí. ¿Dais comidas, cenas y desayunas? ¿Desayunos? Sí. Más que desayunos, almuerzo sobre todo. Desayunos, la gente está más acostumbrada al almuerzo ya. El café, su picho... Yo sé que hay gente que viene y ha estado a desayunar. Sí. Pero viene eso, lo normal ya, el café, su pincho y morcilla, su tortilla, el morro que a la gente le encanta mucho aquí también, lo normal. En la etapa de media mañana, para ir abriendo hambre. Sí, para coger fuerzas, para terminar la jornada. Carlos, me gustaría preguntarte una cosa. Ya sabes que este programa es solidario. Este proyecto, mejor dicho, lo que pretende es ayudar y, sobre todo, dar visibilidad a todas las organizaciones que forman parte de la plataforma. Son 28, son muchas. Y las empresas de Segovia, tengo que decir que son todo un ejemplo de solidaridad, porque todos estáis colaborando magníficamente. Y tenemos que agradeceroslo. Por lo tanto, hay una pregunta que te quiero hacer, fíjate. ¿Somos solidarios? ¿Tú qué crees? En general, ¿eh? Sí. Nos cuesta un poco, pero sí. Por lo menos desde mi punto de vista, siempre intentas colaborar. Con empresas, organizaciones solidarias, ONGs. Solo hemos intentado colaborar en toda la medida posible. Pues muchas gracias, Carlos. Por cierto, desde la barra o desde el comedor, cuando viene algún cliente, ¿se le notan los gustos desde lejos? ¿A veces se adivinan esos gustos, lo que va a pedir, más o menos? Un poco, a veces sí. A la gente se lo vea, al final ya la conoces y sabes ya lo que va a tomar muchas veces. Sobre todo los que vienen al cocido, ¿verdad? En general, sí. Gracias, Carlos. Gracias a vosotros, Reyes. Muchas gracias. Yo siempre denomino la cocina como el corazón de los restaurantes. Aquí se cocina, se fragua todo. Estamos con... Juanjo. Juanjo. Juanjo José López. Hombre, es que Juanjo es conocido en todos los sitios. Por eso decía, preséntate, Juanjo. Juanjo, estuviste mucho tiempo en La Tasca. ¿Has estado dedicado a la cocina prácticamente toda tu vida? Sí, toda. Llevo 35 años. 35 años ofreciendo buenos caldos, buenas carnes, buenos pescados y buenos menús. Sí, todo un poco. ¿Da tiempo en estos 35 años a renovarse? Sí. Y la gente, por ejemplo, ahora mismo, ¿qué pide? ¿Sigue pidiendo, siguen ganando y triunfando los platos tradicionales, los platos caseros, los castellanos? ¿O la gente se decanta más o han cambiado los gustos, se decanta más por otro tipo de cocina? No, yo creo que es lo tradicional. Lo tradicional como, bueno, el cochinillo, ya lo sabemos. ¿Y qué más? Aquí los jueves el cocido y cosas así. Los judiones. Los judiones. ¿Qué estáis haciendo hoy, por ejemplo? Estamos haciendo el cocido. Ah, el cocido. Es verdad que hoy es jueves. Y el cochinillo, que es la semana del cochinillo. ¿Qué tiene el cocido del figón de los comuneros que todo el mundo viene aquí? ¿Hay algún secreto? Claro, no nos lo vas a decir. No te lo voy a decir. Los postres son caseros también. Sí. Tenemos tarta de queso, tenemos natillas, tenemos arroz con leche, tenemos fran. Luego ponche Segovia, ¿no? ¿Por la noche siempre estás pensando en lo que vas a hacer al día siguiente? ¿O después de tantos años de profesionalidad uno ya sabe lo que tiene que hacer? Así a cierra ojos. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. O sea, que tú vienes a la cocina y enseguida te pones. Empezaste muy jovencito. Empezé en La Criolla con 16 años. Madre mía. Muchos años. Muchos años. Trabajando, ¿verdad? Muy jovencillo. Desde La Criolla, ¿pasaste a dónde? A La Tasca. A La Tasca. A la 20 años y aquí que llevo 13. Hemos estado con Pedro también y ha recordado los tiempos de La Tasca que son memorables. Sí, sí, sí. Eso era otra vida. Otra vida, como aquí. La Tasca y el Figón, ¿verdad? Sí. Son dos lugares de referencia en Segovia. Era diferente entonces. La gente se movía más y aquello era... Era distinto. ¿Pero ha cambiado el público? ¿De entonces a ahora? Bueno. ¿Han cambiado las costumbres? Sí. Han cambiado un poquito. Sí. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué tiempo te quedas? ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor o no? O el futuro. O el futuro. Eso nunca se puede decir. Te agradecemos muchísimo el que hayas estado con nosotros. Y, por cierto, ¿tú crees que somos solidarios? Yo creo que sí, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Tú, tu opinión? Yo sí. ¿En general? Opino que sí. 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 Bueno, pues en ese camino debemos de estar. Vale. Muchísimas gracias. Y que sigáis con esta labor tan buena que hacéis, todo el personal de la cocina, porque gracias a eso salimos un poquito más contentos, fíjate, cuando venimos a comer. Vale, vale. Muchas gracias. Gracias a ti. Venga. 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 Gracias por ver el video.